Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Por eso donde vaya y donde me encuentre, amado Dios Siempre te amaremos y te adoraremos Con las manos arriba, las palmas arriba Con mucho gozo y alegría Con mucho gozo y alegría Gracias Padre amado Por tu amor incomparable Siempre estás conmigo En las luchas y en las pruebas Gracias Padre amado Por tu amor incomparable Siempre estás conmigo En las luchas y en las pruebas Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te adoraré Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te adoraré Porque vivir lejos de ti Señor Nuestra vida no tiene sentido Estar lejos de tu presencia Nuestra vida es un caos Por eso nunca nos callaremos Seguiremos llevando tu mensaje cantado A donde tú nos envías Señor Y vamos con las palmas arriba para Cristo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y por Guandamarca, Bamba Marca Saludo a mi hermano Juan Vázquez Cuando yo te fallo No me criticas y me perdonas En momentos de tristeza Tu amor siempre me consuela Cuando yo te fallo No me criticas y me perdonas En momentos de tristeza Tu amor siempre me consuela Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te adoraré Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te adoraré Porque tu amor es incomparable Y hemos entendido el llamado Amado Dios Hoy te alabamos Hoy te alabamos Te adoramos La manos arriba Las palmas arriba La manos arriba Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te adoraré Yo no podré vivir sin ti Oh mi Jesús, te necesito Toda mi vida te alabaré Toda mi vida te adoraré Y nos vamos Por el norte, el centro y el sur de Perú Llevando el mensaje cantado Con el ministerio El manto de la unción Para ti señor Jesús Virtudes estufió Música Música Gracias por ver el video.